El nuevo tráiler de Garden of Bang Bang ya está aquí, y ha traído consigo nuevos misterios y secretos que deberemos descubrir en la instalación subterránea del jardín. El protagonista sufrirá la persecución de Van Balina, donde Jumbo Josh también intentará capturarlo. Hay más opilas en este juego, pero siendo unos bebés, formando parte lógicamente de los experimentos que les hacían a los niños en este lugar. Existirá una criatura enorme en una simulación de ciudad, cuyas intenciones de momento no estarán claras, pero sí va a generar terror con el rostro que tiene. Un esquema revela que un líquido, que seguramente se los dan a los niños, hará que se transformen en estas criaturas, donde podrían ser de diferentes colores. ¿Estás preparado para investigar más a fondo estas instalaciones? Suscríbete para descubrir más juegos similares.